Sale por mi raza, seguimos avanzando aquí con las canciones con mucho cariño para toda la raza Antes, compa, antes de continuar vamos a tener que darle para cantar esta canción un traguito aquí al tequila para brindar con la gente Ánimos, a Lucita de la Buena para toda la raza Algo de los temas más solicitados, algo de los temas de desamor con mucho cariño para toda la raza Y échale mi Freddy One, ahí le va la botellita, se llama A Través del Vaso Y ahí le va con mucho cariño para toda la raza, aquí de parte de su compa Hansen Flores y todo su equipo Y échale compadre, ánimo Quisiera morirme en una buena queda, porque eso de amarte me trajo problemas A Través del Vaso, yo miro su cara, las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, porque tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes si de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver mejor y que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastiman A Través del Vaso, yo la sigo viendo, porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes si de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Me olvidó de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver mejor y que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastiman A Través del Vaso, yo la sigo viendo, porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo Ahí quedo con mucho cariño, complaciendo